A través de sus cuentas oficiales, Lolita de la Colina dio a conocer que lamentablemente la primera actriz Raquel Olmedo se encuentra hospitalizada en la Ciudad de México después de haberse contagiado del padecimiento mundial. La cantante quiso dar varios detalles al respecto acerca de la actriz de grandes melodramas como Esmeralda por Amar Sin Ley y Vivan los Niños. De la Colina dio a conocer esta información a través de su cuenta de Facebook, donde mencionó que la actriz cubana incluso esté intubada, esto porque al parecer tuvo complicaciones de la enfermedad. En esa publicación se puede leer, mi gran amiga Raquel Olmedo ha sido internada en un hospital de la Ciudad de México con el padecimiento mundial. Lolita también quiso compartir a través de su cuenta el nombre real de Raquel Olmedo, dando un detalle que nadie se estaba esperando. Con sus propias palabras ella escribió, su nombre real es Anisiasi Mara o Mara Leal, ella está en cuidados intensivos, intubada. Lolita de la Colina también quiso compartir un video donde sale Raquel Olmedo. Este data de su juventud y está titulado, cuando salgo al escenario. Después de unos momentos Lolita quiso aprovechar sus redes sociales para aclarar y actualizar la información acerca del estado de salud de Raquel Olmedo, ella mencionó que afortunadamente su oxigenación va mejorando. En esta red social se mencionó, acabo de hablar con México y en el reporte más reciente del médico, dice que Raquel está mejorando, que está pudiendo respirar mejor y que están comunicándose diariamente. En este espacio Lolita mencionó que espera que su gran amiga mejore para poder volver a grabar un tema musical juntas. Raquel Olmedo nació el 30 de diciembre de 1937 en Cuba. Ella empezó su carrera como cantante de ópera. Para 1959 ella se traslada a México, donde se estableció hasta el día de hoy. Ella consolidó su trayectoria tanto como actriz como en el ámbito musical. En la actuación ella debutó en 1960. Desde ese momento ha incursionado en cine, televisión y teatro, además de haber participado en muchísimo tiempo en los espectáculos nocturnos. En su historial también se encuentra la redacción de un libro titulado, Sé que soy yo, el cual está dedicado a poesía. La relación entre Lolita de la colina y Raquel Olmedo se estableció cuando ella protagonizó la telenovela Lo imperdonable. En ese momento el éxito llegó a su vida. Gracias a este melodrama ella pudo conseguir un contrato con Disco CBS, sello discográfico con el cual logró lanzar el material musical llamado Mitad Mujer Mitad Gaviota. La canción principal del disco fue compuesta por Lolita de la colina y adquirió una enorme popularidad con las personas de la época. A lo largo de su trayectoria ella ha logrado grabar más de 30 telenovelas, 4 series, 13 películas, 15 puestas en escena y 6 obras teatrales musicales. Entre sus trabajos más importantes están las producciones Por Amar Sin Ley, Pasión y Poder, La Malquerida, Teresa, Viva en los Niños, Amor Gitano, Esmeralda, Esta Historia Me Suena, como dice el dicho La Rosa de Guadalupe, y Mujer, Casos de la Vida Real. En el último año hemos podido ver cómo realmente este padecimiento ha llegado a afectar a todo el mundo, sin importar si son hombres o mujeres, niños, niñas, adultos mayores, de cualquier nivel socioeconómico. Los famosos, debido a que son personas públicas, han dado a conocer que lamentablemente han perdido a muchas personas allegadas a ellos. Por eso nosotros, aquí, en el Moro de la Fama, te pedimos que por favor te cuides mucho. Lamentablemente esto todavía no se acaba, pero vas a ver que muy pronto, juntos, a la distancia, saldremos adelante. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.